Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. Lizzie Musi, quien participó en el reality show The Street Outlaws, No Prep Kings, The Discovery Channel, falleció el pasado jueves, 27 de junio a los 33 años tras perder una batalla contra el cáncer de mama triple negativo en etapa 4. En abril de 2023, la estrella de televisión fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo, un tipo agresivo de cáncer que cambió su vida de manera inesperada. Lizzie Musi perdió la batalla contra el cáncer de mama. El padre de Lizzie, Pat Musi, confirmó la noticia a través de una publicación en Facebook. En ella, reveló que Lizzie pasó sus últimos momentos rodeada de su familia en la comodidad de su hogar. Rodeada de su familia en la comodidad de su hogar, Lizzie fue llamada al cielo a las 11 y 25 de la noche de esta noche. Gracias por todas las oraciones y el apoyo durante su batalla. En este momento, a la familia le gustaría tener tiempo para procesar el duelo y hacer arreglos en paz. Daremos una actualización tan pronto como tengamos información para compartir, escribió Pat Musi. Lizzie tenía cáncer de mama triple negativo en etapa 4, la más avanzada en su categoría, lo cual complicó aún más su lucha contra la enfermedad. ¿Quién fue Lizzie Musi? Lizzie Musi, nacida el 1 de enero de 1991, fue una destacada piloto y estrella de la franquicia Avenue Outlast, que aparecía en la serie No Crap Kings, y ganó el respeto de todos en poco tiempo. Creció en Carolina del Norte donde Lizzie adquirió su amor por las carreras de coches gracias a su padre. En su última publicación en Instagram, realizada el 31 de mayo de 2024, Lizzie compartió imágenes de su tratamiento en una clínica privada en Alemania. En el post, se puede ver un arreglo floral enviado por sus seres queridos, quienes la alentaron a seguir luchando. Anteriormente, había compartido un video en el que recordaba momentos de su batalla contra el cáncer y expresaba su gratitud por los aprendizajes que esta experiencia le había dejado. El video es un poco personal, pero también quería compartir los momentos crudos. El mes de abril marca un año completo desde que me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo. Estoy muy agradecida a lo que este viaje me ha enseñado. Ahora sé que tengo un propósito en la vida. Agradezco seguir adelante. Dios, mi apoyo a mi familia y amigos y mis doctores conocedores, expresó Lizzie en su publicación. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.